Por favor que venga alguien a recogerme, a darte un abrazo, ¿no? Tengo miedo, claro, claro, claro. Sí. Me pareció maravilloso. Vale, vale, vale. Como comentábamos al principio, has jugado el juego en PlayStation, la versión original, gráficos originales, etcétera, etcétera, pero a pesar de eso, la esperanza de haberlo jugado ahora es muy diferente al hecho de haberlo jugado en el año 97, por motivos lógicos, ¿vale? Y además está el añadido de que has jugado en streaming, es decir, has jugado en Twitch, en directos, con un montón de gente comentando y demás. Sí. ¿Crees que la experiencia de haber jugado el juego de esta manera ha podido variar tu forma de acercarte a él? A ver, evidentemente, yo recuerdo, por ejemplo, jugando a Halo 2, que en aquella época había algunas escenas en las cuales se lo estaba jugando con mi hermano y decía, esto es real, no me imagino que los gráficos puedan evolucionar más allá de esto. Sí. Porque siempre el contexto de los gráficos de la época te hace subir o bajar tus estándares. Sí que puedes pensar en, yo qué sé, Metal Gear Solid para la época era una cosa increíble. Sí. Está a otro puto nivel las cosas que hace. Lo mismo con Silent Hill 2 para la época de PlayStation 2. Pero experimentarlos en su momento sí que te ayuda muchísimo. Ahora, por ejemplo, lo que me fijo es que en las CGI's los pechos de Iris son, digo de Iris, de Tifa, una cosa descomunal que se ve por inercia propia y estaba pensando más en eso de en qué cojones estabais pensando que si se veía bien o mal. Y respecto a lo de jugar en streaming, sí que cambia la experiencia, evidentemente, porque jugar a videojuegos a las olas sin la presión de tener que entretener a nadie, sin tener que hablar, sin tener que aportar comentarios, es una mucho más relajada. Pero aún así, yo siempre lo digo, yo me he pasado Lisa en directo y es uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Y eso no ha afectado tanto a mi entretenimiento. Hombre, pero el alcance de Lisa y de Final Fantasy 7 son un poco distintos también. Me imagino que tendrías un público más escaso, sin decir tantos temas que tienes que hacer esto, hacer lo otro. No, no, no. Yo con Lisa estaba preguntando constantemente qué hacer y la gente me estaba guiando. Pero eso rompe la experiencia. No, a mí no me la rompió. A mí no me la rompió porque yo, si no, me lo habría pasado con una guía. Yo, si no estoy preguntando al público, lo que tendría, si lo estuviera jugando a solas, estaría jugando mucho más tranquilo, pero tendría en una pantalla el juego y en otra tendría trucojuegos o cualquier página abierta. Pero vamos a ver, esto me intriga porque cuando te lo leí en Twitter o en un vídeo lo vi, no me acuerdo ahora mismo, me quedé como bastante sorprendido. ¿Tú realmente jugas a todos los juegos con guía? Yo, si es un juego que veo que me va, que me voy a atascar, tipo eso, Resident Evil, hay un puzzle. No, uy, qué pereza me da. No, gracias. Yo sé, si es un juego clásico tipo, voy a Monkey Island o voy a jugar con guía porque yo lo que quiero experimentar... Uno de estos juegos es descubrir por ti mismo los puzzles. Eso si eres un psicópata. Yo lo creo de Monkey Island es su historia y ya está. Los puzzles me dan bastante igual. Yo no soy una persona de puzzles. Yo he jugado a The Witness, ya me ha ardido el cerebro. Adiós, buenos días. Yo cuando juegue a las obras de Lucas Arts, que estaba pensando en Lucasfilm, pero cuando juegue a esas obras lo que quiero experimentar es el guión y lo que quiero es ver en la guía que me digan que tengo que juntar y pensar a quién coño se le ocurre esto. Porque yo no disfruto atascándome. Y si me da la oportunidad de ver cómo desatascarme, voy a tomar esa oportunidad. Shenmue lo he jugado con guía. Pero para eso mira tu vídeo en YouTube, ¿no? No, porque puedo disfrutar de sus mecánicas. Disfruto del día a día, de cómo se juega cada una de estas experiencias, de cómo tienes que ir del punto A al punto B al punto C al punto D. Descubrir sí que es cierto que es una parte de la gracia. Yo con Dark Souls a mucha gente le digo que lo juegue sin guía porque lo bonito es descubrirlo. Pero si viene alguien y me dice que lo juega con guía, pues oye, yo un montón de juegos los juego con guía. Y a mí no me quita de la experiencia porque lo único que me están diciendo es ¿te has atascado? Pues se hace así. Y la historia sigue siendo nueva para mí, las mecánicas son algo de lo que sigo disfrutando. Green Fandango me lo he pasado con guía porque los puzles para mí no eran lo importante. Lo importante era ver hacia dónde iba Manny Calaver a continuación. Y los diálogos y la calidad del doblaje tan estrictamente mala buena. Y con eso es con lo que me quedo. Estoy pensando todavía sobre el tema este porque me parece, te digo en serio, me parece bastante loco, ¿vale? El tema de que tengas que jugar, bueno, tengas no, que quieras jugar con guía a estos juegos cuando lo importante es, según tú la historia, ¿no? En el caso de Green Fandango, las aventuras de LucasArts o los RPGs o lo que sea, cuando son juegos de acertijos, de resolver enigmas todo el rato. Son juegos de acertijos, pero yo los percibo como eso, como comedias cuyos guiones son maravillosos. Y lo que yo percibo es que sí, que las aventuras gráficas tranales eran estos misterios. Pero a la vez lo que hacía tan interesantes a estas obras era que sus historias merecían la pena ser contadas. Y entonces si me pones puertas cerradas, yo lo que quiero es abrir esas puertas porque quiero experimentar el film. Incluso si fueran películas, preferiría seguir jugando al juego porque quiero seguir sabiendo la experiencia frustrante de estar en Green Fandango y saber las muchísimas vueltas que tienes que dar para conseguir un encargo al principio del juego. Que tienes que ir, conseguir el marcador de la grapadora esta, coger una carta de tu bolsillo y marcarla y ir a los globos, llenarlos del material para llenar los sarcófagos. Eso sigue siendo parte del proceso y lo sigo experimentando, pero mientras lo estoy haciendo estoy pensando, ¿qué coño me cuentas? ¿Cuántas putas vueltas voy a tener que dar en este mapa? ¿Cómo cojones tengo que deducir esto? ¿Qué tengo que estar pensando? ¿Por qué me tengo que complicar tanto la vida para llegar hasta aquí? Esto sigue formando parte del diseño de un videojuego. Yo, por ejemplo, salgo que sacaba en Life is Strange, que el primer Life is Strange para mí era un videojuego con un guión que se veía interrumpido precisamente por su ludicidad, porque era una de, te estamos contando esta historia de adolescentes, pero de pronto es un videojuego, así que tienes que buscar cinco botellas en este vertedero y era una de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser dos botellas y una lata? Que sí, que eres un videojuego y tengo que investigar este mapa, pero no le encuentro sentido y pasa lo mismo con Green Fandango. Incluso con una guía sigo experimentando todos los pasos que hay que dar a los distintos sitios a los que hay que ir, los diálogos y la lógica intrínseca dentro de esos puzles. Lo único que me estoy ahorrando es los dolores de cabeza y detenerme dos horas, porque sé que me va a llevar dos o tres horas por puzle, y estar frustrado y decir, joder, no sé qué tengo que hacer, he dado un paso, no sé cómo se consigue. Si el juego es bueno, los diseñadores habrán puesto las cosas de forma que sean evidentes, quiero decir, que sepas dónde tienes que ir, no dar mil vueltas por cada sitio. Si el juego bueno, claro, si el juego está mal pensado, pues... Sí, sí, es posible, pero es que al mismo tiempo yo tengo una mentalidad muy de que juego para pasarme las cosas, juego para experimentarlo, no juego para atascarme, no me gusta nada esa sensación. Hombre, creo que a nadie le gusta atascarse en un videojuego, lógicamente. Claro, claro, y entonces por eso acudo tanto a las guías, porque es una de, mira, esto me permite disfrutar de los videojuegos, esto me permite que si un juego dura ocho horas, para mí va a durar ocho, no quince. Y así, en las siete horas de diferencia que hay, me puedo haber pasado a otro juego, o puedo estar avanzando en otro juego. Me permite disfrutar puramente de cuánto tiempo requiere ese videojuego de mí. Y eso, he jugado a Shenmue con guías, sí, lo cual significa que he estado perdiendo para descubrir por completo su mundo, pero es que al mismo tiempo he entrado en las tiendas de Shenmue. He estado hablando con la gente en la tienda de Shenmue. Sé y se nota, simplemente siguiendo todos los pasos que el juego te pide, que es una obra enorme. Y cuando salga Shenmue 3, pues me joderé y lo jugaré sin guía, pero no creo que lo vaya a disfrutar por ello más que Shenmue 2, sino que me perderé y será una de, bueno, pues supongo que como estamos en marzo y tengo que esperar hasta mayo para ir a este sitio en un martes a las cinco de la tarde, pues me jodo. Pero en la guía al menos me dicen, mira, esto no lo puedes hacer hoy porque está lloviendo, así que hoy puedes hacer lo que te dé la gana y es como, vale, ya está, tiempo libre. Pero por cerrar este tema del tema de las guías, si tú juegas un juego con guía, la percepción de la dificultad del juego obviamente se va alterada. Sí. Si tú, por ejemplo, te pasas para el Fantasy VII y la gente te dice, ponte esta materia, acaba la mía usando esta magia, usa esta invocación, obviamente la experiencia de jugar al juego, aunque estés jugándolo paso por paso, cada combate, cada acción, obviamente estás perdiendo la parte de la dificultad que el desarrollador ha pensado para ese juego. No, ahí sí que es cierto que en Final Fantasy VII me ayudó la gente porque me dijeron que tuviera lo de habilidad enemiga. Claro. Y me decían, vamos, me dijeron un par de habilidades como conseguirlas y esas habilidades te salvan la puta vida. Claro, a eso voy. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero es que hay argumentos y contraargumentos para todo esto. Igual que los desarrolladores diseñaron que la dificultad tenía que ser de una manera, los desarrolladores diseñaron habilidad enemiga. Y habilidad enemiga es una de muchas herramientas que se pueden utilizar. Así que, sí, el que haya tenido gente guiándome me ha ayudado a que el juego sea más fácil para mí. Pero al mismo tiempo eso, a cambio, no me he atascado, no me he frustrado y la gente no me ha visto durante una hora o dos estando en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, Sekiro he estado como seis horas para pasarme un jefe final. Si hubiera alguna forma en la cual en vez de seis horas hubieran sido una, habría disfrutado muchísimo más del juego, que es que lo juego poquísimo precisamente por eso, porque sé que cuando vaya por él, a pesar de que ahora lo he vencido, sé que cada vez que avance, el juego va a ir contra mí. Y entonces, para mí eso no es disfrute. No sé si me voy a poder pasar Sekiro. Y al final quizá lo acabe abandonando por eso. Así que por eso prefiero que la gente me permite alguna forma de facilitarme el proceso. Pues yo al final lo que quiero es poder experimentar estas historias. Hombre, en el caso de Sekiro es que precisamente la dificultad es el núcleo del juego. Si le quitas eso... En el Sekiro particularmente, Dark Souls, Bloodborne, los Souls-like se basan en eso al 95%. La historia que cuentan es anecdótica. O sea, tampoco pretenden... No, no, no. Lo sé, lo sé. Si sé que... Por ejemplo, dentro de la mitología de Dark Souls, se supone que si dejas de jugar al juego, te vuelves un hueco dentro de cómo funcionan. Y supongo que con Sekiro, si justo después de pasarte a Genichiro lo dice, el chaval te decía cuántas veces has muerto para llegar hasta mí. Es como si tú lo supieras. Pero al mismo tiempo es eso. Me gusta jugar a videojuegos, me gusta experimentarlos, no me gusta atascarme. Y esa es mi mentalidad. No te preguntaba esto porque obviamente todos sabemos que Kingdom Hearts 3, por ejemplo, es bastante fácil. No es un juego especialmente complicado. ¿Crees que si hubieras jugado con guía, podrías decir de modo tu propio, es demasiado fácil? La verdad es que ahí no sé. Ah, lo de Kingdom Hearts es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo de muchos. Final Fantasy 7, ¿dirías que es un juego fácil? Final Fantasy 7 no se me ha hecho tan difícil como esperaba. Pero porque te han dicho lo que tienes que hacer. Claro, es que por ejemplo con lo del muro de la muerte o como coño se llamara, la gente venía y me decía, Dios, este jefe es horrible, es lo puto peor. Y yo hice barrera, le empecé a dar de hostias, le tiré todas las invocaciones que había y murió. Y fue como, bueno, pues no es tan difícil. Pero porque llegaste a esa parte del juego chetadísimo, porque la gente te dijo que tenías que llevarte en cada momento. Sí, pero al mismo tiempo en Final Fantasy 10 me atasqué en Junal Sky y dejé de jugarlo. Y prefiero haberme pasado Final Fantasy 7 y pensar que es fácil haberme atascado en Final Fantasy 10 y haber dejado de jugarlo. ¿No te motiva el hecho de buscar la forma de acabar con ella en lugar de simplemente decir, mira, paso del tema, voy a otra cosa? No. ¿No? ¿Ni por la historia? Porque Final Fantasy es bastante buena, o sea, no es una historia para nada... Sí, sí, es una historia muy buena, pero no. Yo lo que quiero es disfrutar y... ¿No volverás a Final Fantasy nunca? No, 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 volveré a jugarlo, pero desde el principio. ¿Con guía? O bueno, en stream, que te ayudarán en la... No, 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 yo la... como he jugado hasta ahí e imagino que a partir de ahí no va a ser demasiado difícil, pues simplemente lo jugaré esta vez siendo una persona consciente e intentando hacer las cosas mejor porque ya sé cómo funciona todo. Pero... pero eso, que... yo mi mentalidad es esa, es que me gusta experimentar tantos videojuegos como pueda y si me atasco en un videojuego eso es tiempo que no estoy utilizando para jugar a otros juegos. Y por eso, si puedo utilizar una guía para ayudarme, pues la usaré. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, algo que cuando utilizo guías, algo que intento no hacer es seguir todo lo que te dicen de si vas por aquí consigues este objeto, si vas por aquí consigues este objeto, porque eso sí que favorece bastante a tu gameplay y a la dificultad. E igual que no me gusta atascarme, por ejemplo, admito abiertamente es que el haber jugado a Devil May Cry 5 en fácil ha afectado a cómo lo he percibido. Debería haberlo jugado en una dificultad más alta porque creo que eso me permite disfrutar bastante más de sus mecánicas. Pero es eso, es encontrar el punto. Y para mí el punto con Final Fantasy 7 era ese, porque es un punto en el cual no pierdo, pero tampoco noto que sea demasiado fácil. Simplemente estoy avanzando en esta historia que por otra parte es titánica. Devil May Cry 5 dura ocho horas. Hombre, fácil durará menos, me imagino. Yo lo juego en normal, vaya, en la dificultad estándar, no la fácil, pero bueno. ¿No te arrepientes de haber jugado Final Fantasy 7 así? ¿Te hubiera gustado más para los momentos íntimos de la historia, para la forma de abordar el juego, haberlo jugado quizá por tu cuenta o con unos amigos en casa, sabes? Algo más íntimo, por así hacerlo. Hombre, supongo. Hay muchas veces en las que me gustaría jugar así. Yo, por ejemplo, ahora es que también esto es por cómo he cambiado a nivel profesional y al empezar a hacer directos ha cambiado muchísimo mi mentalidad de cómo me acerco a los videojuegos. Claro. Y entonces intento acostumbrarme a hacer directos hasta tal punto que no me afecte, pero al mismo tiempo es que es distinto. Es distinto porque estas vacaciones he estado jugando XCOM 2 y sé que no lo he estado jugando igual que lo jugaría si estuviera con gente mirándome. Claro. Porque ahí es eso, tienes que estar pensando constantemente en tener al público, en decir algo, en hacer algo, mientras que ahí puedo centrarme en absorber XCOM o me puedo poner un vídeo o lo que sea. Así que sí, ¿habría cambiado mi experiencia si hubiera sido una más intimista? Sí, pero no ha habido tanto detrimento siento el haberlo jugado en directo. No se me ocurren demasiados casos de un juego que haya jugado en directo y diga, ¿sabes qué? Me gustaría haberlo jugado en la intimidad. Evidentemente siempre prefiero jugar en la intimidad porque es una experiencia maravillosa el poder jugar a tu ritmo y sin presiones y sin exigencias y sin nada, sin miedo. Pero como ya llevo más de un año y medio, creo, haciendo directos, así que poco a poco me voy acostumbrando. Me voy acostumbrando a que esa es la forma de jugar a videojuegos y no me afecta tanto como me podía afectar antes. Has comentado que estás jugando ahora Final Fantasy IX. ¿Por dónde vas más o menos por crucia? Final Fantasy IX, ¿por dónde voy? He llegado a la ciudad donde la que está gobernada por Cid, que se ha convertido en un bicho buri. O sea, ¿llevas por aquí todavía? Sí, aún voy por el primer disco. Entiendo que vas a seguir jugando a la saga entonces, ¿no? O sea, algún día retomarás el 10, quizá. Sí. El 9, ¿quieres pasártelo? Mi plan es pasarme el 9 y el 8, ya que lo tengo, supongo que le daré el siguiente. Y en general es que quiero darle a muchos JRPGs. Quiero darle al Dragon Quest 8, quiero darle al Digital Devil Saga, quiero darle al Xenoguars, quiero darle al Chrono Trigger. Quiero jugar a todos esos juegos que me he perdido todos estos años y disfrutar de sus historias y de sus mecánicas. Pero es eso, como son juegos muy largos y tengo que jugar un montón de cosas de 2019, que además están saliendo demasiados títulos, porque está Astral Chain, está Lancestor, está el Gears 5, que ahora resulta que va a ser bueno, está el River City Girls, están el Control y demasiados otros títulos que ahora mismo no tengo en la cabeza. Sí, no, mañana mismo Blasphemous. Claro, el Blasphemous sale ya. Y claro, juntas todos esos juegos a otros juegos que quiero jugar porque me apetece. Véase XCOM 2 o el Cities Skines me gustaría volver a dar una oportunidad, el Ano 1800. Y son demasiadas cosas. Y en medio de eso estoy diciendo, ¿juego a un juego de 50 horas? Pues me va a llevar tiempo. Claro, es lógico. Ok, pues sabiendo que vas a seguir con la saga y que vas a jugar al remake, obviamente, si no, seguramente el 7 no lo habrías jugado todavía y lo habrías dejado para más adelante. ¿Has estado pendiente del remake, trailers, gameplay? ¿Os has visto un poco del tema o lo has dejado pasar para no saber? Volví a ver los trailers después de pasarme el juego porque quería sentir lo mismo que han sentido los que jugaron a Final Fantasy en su día. Evidentemente no lo voy a sentir en la misma medida, pero quería sentir lo que era ver esas imágenes y pensar, hostias, joder, así que es así. Así que se ve así, qué bonito todo. Quería sentir ese, joder, mi infancia, pero joder, este juego que era tan simple visualmente en su día y ahora lo han convertido en una gran obra. ¿Qué expectativas tienes de cara al remake? Nomura. Bueno, Nomura también estuvo en el primero, en el original, vaya. Ya, pero sobre todo haciendo personajes. Bueno. Y entonces tengo, tengo un cierto escepticismo porque temo que el Final Fantasy 7 sea más lo que hemos entendido que es Final Fantasy 7 que lo que realmente era en su día. Y temo que Cloud, en vez de ser esta persona frágil pero que quiere ser feliz, se deje llamar demasiado por esa faceta de chico callado, retrotraído, más de tipo, no te acerques a mí. Me da miedo que vaya por ese, que sea demasiado adolescente y demasiado edgy, demasiado lo que es la película, Advent Children. Sí. Pero al mismo tiempo pues experimentarlo y quiero creer que no, que va a ser una versión mejor de lo que era esa historia, que aprovecharán la madurez de estos años y que ahora ellos y nosotros somos personas distintas y dirán, venga, vamos a hacer una experiencia que no solo sea visualmente superior, sino que también repase la obra que hicimos y diga, vamos a dar un paso más. Vamos a avanzar y vamos como a mostrar a estos personajes más allá de los tropos anime que eran. Y a Eris haciendo el gilipollas, disfrazando a Cloud y Cloud pues eso con esos momentos de absoluta vulnerabilidad que me encanta ver en él, pero que se le vea realmente frágil, más que ese punto anime de quiero estar a solas porque es lo que quiero esperar. Bueno, hay que decir que Square ha confirmado que todas las partes, digamos, un poco más polémicas, temas de travestir a Cloud, ¿no? Y ir a Taberna de la Abeja y tal, va a estar todo en el juego, en el remake, quiero decir. ¿Crees que se va a respetar la fórmula que se planteó en el juego original con ese tono tan... Es que era casi un dibujo animado realmente, no había un realismo exagerado? Es algo que temo, que precisamente eso, Final Fantasy VII en algunas cosas no se tomaba tan en serio a sí mismo, o al menos es como lo percibo, era una obra que se permitía una cierta estupidez. Sí. Y también puede ser que en esto haya favorecido muchísimo la calidad de la traducción, pero algo que temo también mucho es que el Final Fantasy VII Remake sea esta obra que quiere ser seria, y quiere ser adulta y oscura. Y eso no me atrae, eso no es lo que quiero que sea, espero que por favor no decida ir por ahí, porque puede ser muy horrible. Ahí es ese punto que temería. Yo espero que sepa divertirte, espero que sepa pasárselo a mí eso. Cuando llegue el momento de travestir a Cloud, que esté Aeris divirtiéndose, y espero que sepan llevar bien ese momento, pero que no pierdan el sentido del humor, que no pierdan la comedia de Barrett disparando los fuegos artificiales porque le recuerdan a su hijastra, pero que al mismo tiempo sepa mantener la gravedad de los momentos más dolorosos. Espero que sepa conservar el espíritu, o al menos decir lo que percibí en ese espíritu suena muy egoísta. Sí, claro. Pero eso, espero que no sea demasiado Nomura. Espero que no sea como, venga, vamos a poner Linkin Park a tope y ponernos los trajes de la organización 3. Básicamente, sí, sí. Hombre, hay que decir, no obstante, que aunque el juego original tenía momentos cómicos y recursos que tiraban por ese camino para alejar un poco la historia, porque también tenía temas chungos de cojones, la historia de por sí ya era bastante edgy, incluso para el año 97. Sí. Entonces, eso tienen que respetarlo, lo que pasa es que igual con el cambio gráfico, el cambio de aspecto, puede hacerse un poco más, quizá más evidente, ¿no? Sí, sí, precisamente como los gráficos son más reales ahora y vamos a escuchar a los personajes hablar y toda la tecnología y todo lo que se sugería entonces, aquí se va a ver, a ver cómo se ve a Barrett abrazando a su hija, por ejemplo. Quizá ese sea como un momento más grave o, yo qué sé, Barrett con su amigo cuando se tira por un barranco para acabar con su vida, a ver cómo roban eso, porque esta se va a ver con bastante mal gravedad con estos gráficos hiperrealistas que quieren poner y que permiten ángulos de cámara mucho más cinematográficos, mucho más realistas que con los monigotes que había en Final Fantasy VII, que al mismo tiempo es eso, es que podíamos distanciarnos un poco de lo que nos estaban contando gracias a la estética y gracias a la traducción de la época. Pero ahora temo que eso, que sea todo demasiado luces azul, oscuridad y dolor y que sí, es guay lo que ponen en el original, vamos, esos momentos más duros que comentas y ese espíritu edgy, pero espero que dejen llevar demasiado y que sepan también sonreír. Esperemos que sí, que mantenga bien el equilibrio y que esto no se convierta en un drama a lo Lars von Trier, ¿sabes? Esperemos que no esté por ese camino. Bueno, ya para ir cerrando, ¿sabes que la primera parte del remake sale ahora en marzo? Quedan unos pocos meses nada más y que se va a centrar exclusivamente en la parte de Midgard, del juego original. No sé cuántas horas te pasaste a ese tramo en el juego, imagino que serían unas 8 horas quizá, un poco menos o algo más que no. Por ahí, la verdad es que tampoco lo conté muchísimo, pongo que rondaría las 8-10 horas. En teoría según Square el juego va a durar lo que cualquier Final Fantasy de normal, lo que calculo unas 25-30 horas más o menos. Entonces, ¿cómo crees que deberían hacerlo? ¿Cómo crees que lo van a hacer para ampliar eso sin destrozar lo que hace a Midgard tan misteriosa? Que es el hecho de... Ah, dice que la primera parte va a durar de por sí 25-30 horas. Sí, sí, han confirmado que la primera parte va a durar 25-30 horas. Ahora que es un juego completo, básicamente. O sea, Midgard lo que tiene es que tiene muchos misterios. Tiene muchos recovecos por los sectores, los personajes que lo pueblan. Si ahora tienen que hacerlo todo mucho más detallado, más específico, se va a perder ese halo. Entonces, ¿cómo crees que pueden tirar por ahí? Precisamente, algo que podría ser interesante podría ser el explorar lo que había dicho de que Final Fantasy VII en algunas cosas se queda superficial. Y quizá estaría bien que aprovecharan esa duración extra para ahondar en cómo funciona Midgard. Porque, por ejemplo, en Final Fantasy VII hay una frase que dicen que la gente no puede ser de mí por mucho que quieran porque no tiene el nivel económico como para largarse de ahí. Y entonces quizá se pueda aprovechar para ahondar en cómo son las clases bajas de Midgard, cómo funciona ahí la economía, que te pongan alguna historia de una familia que ni siquiera tiene dinero para mudarse, las casas a medio derruir, que ahonden en cómo funciona la corporación Sinra. Quizá, quizá si se meten dentro de esas causas y consecuencias de cómo está funcionando, se podrían matar dos pájaros a un tiro, porque aparte de que luego alargaría su duración bien, también nos estaría dando una lección más profunda y más adulta de algo que cuando otros eran niños lo percibían como una ciudad ciberpunk rara y guay. Y ahora sí que puede ser este lugar que estamos volviendo a él. Es como, hostia, me había dado cuenta, pero hay un montón de mierda aquí. Sí, hay un montón de elementos interesantes a explorar, sobre todo los personajes que habitan eso por los sectores y las diferentes zonas del mapeado. Claro, claro. Yo creo que es eso, que se puede hablar para profundizar y decir, tíos, hemos vuelto a Final Fantasy, pero recordemos que han pasado dos décadas. Todos hemos crecido. Vamos a ello. Pues nada, tío, básicamente ha sido hasta aquí la charlita sobre Final Fantasy VII. Esperemos que te guste. Sobre todo el 9, que sabes que es mi favorito. No, 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 lo estoy disfrutando muchísimo, lo estoy disfrutando muchísimo. Pues me alegro, tío, porque ya sabes que, bueno, es mi favorito toda la historia de los videojuegos. Los personajes me flipan, la música es increíble, las ciudades son también brutales. Sí. Así que nada, pues tío, un placer. Cuando quieras sabes que estoy por aquí y tenemos que pegarnos en el Smash algún día. Hay que pegarse, hay que pegarse. Te tengo que destruir. No vas a poder. Debo acabar contigo. Por cierto, a modo de nota añadida, ¿no te parece que el Mii Gunner, el tirador Mii, es una pedazo de mierda de personaje? Es una mierda de personaje. Y que colarnos a Sans ahí ha sido una, vamos, ha sido un triple por parte de Sakurai. Ha sido, es un triple porque es que ahora quiero jugar con el Mii Gunner, pero me siento suave. Es como, quiero jugar con este personaje de mierda. Sí. Y no sé si preferiría que Sans fuera un personaje, pero es que al mismo tiempo me conformo porque es que en estas cosas sí que soy un boy de mierda. Es como, ¿sabes qué? Sans es un personaje real, pero está, de todos modos. Y es un personaje horrible que da bastante asco. Pero pónselo como skin a Samus, no al puto Mii Gunner, ¿sabes? Hostias, eso sería muy bonito. Claro, un personaje que puedas jugar con él, no que sea de adorno. Que suena en megalobanía, de puta madre, vale, perfecto. Pero dame un personaje que no se caiga a trozos cuando lo utilizo. Ya, no, eso ya sería lo perfecto. Pero es que llegados a este punto ya... Te da igual. Abrazamos el meme. Estoy dispuesto, estoy dispuesto a esto. Te da igual ya, ¿no? Cualquier cosa... Estoy a bordo de lo que me dejo, yo soy el esclavo de Smash y hago lo que me digan. Vaya tela. En fin, pues nada tío, un placer como siempre y hasta la siguiente. Si bien. No.